¿Cómo están a esta hora del día? Muy buenas tardes, buenos días para quienes están siguiendo en facebook.com barra diagonal portafolios nn y esto es muy importante porque en los últimos días estamos hablando de cómo se ve 2021 para los países de la región en medio de lo que es el intento de rebotar, recuperar parte de lo perdido por la pandemia en situaciones como los masivos alivios que se están aprobando en algunos países como por ejemplo Estados Unidos y el efecto que tiene para naciones que dependen de economías como la estadounidense. Hoy nos queremos enfocar en un país de Centroamérica, queremos hablar de Costa Rica, hablamos de Costa Rica con frecuencia por años en relación con las tareas no hechas para reducir esta pesada carga fiscal y la trayectoria de la deuda para este país desde hace muchos años, pero hoy tengo el gusto de, bueno, describirles que hay un esfuerzo de realizar perfiles macrofiscales, el escenario macroeconómico fiscal de las naciones que está encabezando el ISEFI, el Instituto centroamericano de estudios fiscales, ustedes conocen muy bien a Jonathan Mencos con quien hablamos con frecuencia sobre estas situaciones. Hoy queremos abordar el tema de Costa Rica con nuestro invitado, ahí lo tienen, me da mucho gusto recibir a Abelardo Medina Bermejo, el es coordinador de esa área de análisis macrofiscal del ISEFI. Abelardo, gracias por acompañarnos esta mañana, preguntarte para empezar, ¿Cómo arrancó dos mil veintiuno la economía de Costa Rica en medio de esta pandemia y de la llegada de vacunas? Bueno, Gabriela, realmente es un placer acompañarlos y para ISEFI siempre es un gusto compartir con ustedes estos momentos. En primer lugar, quisiéramos comentarles que obviamente Costa Rica, aunque fue severamente impactado por la pandemia del COVID y tuvo muchos contagios, uno de los países que más reportó contagios en la región, fue uno de los países que mejor manejó la pandemia, atendiendo no solo a las limitaciones de movilidad que no fueron extremas en ese país, sino también a la muy reducida mortalidad que tuvieron en este país centroamericano, debido a la calidad de su sistema socioeconómico y particularmente sanitario. Lamentablemente, como al resto de países de la región, la pandemia sí los impactó severamente, produciendo en primer lugar una caída del PIB que ellos habían dejado de experimentar desde hace algún tiempo. En términos generales, nos damos cuenta que ellos tenían una previsión de crecer en términos del 2.5, 3% del PIB, sin embargo, al final decrecieron 4.5% del año 2020. Este año esperan empezar a recuperar un poco de ese terreno perdido y calculan tener un crecimiento del 2.6, pero todavía muy por debajo de la trayectoria estándar o, como le pudiéramos decir, la promedio esperada de ellos que anda por alrededor del 3%. Sin embargo, ya estamos hablando de una relativa recuperación económica y una recuperación en términos de los niveles de empleo y de pobreza que fueron severamente afectados el año anterior. Ahora, Abelardo, es muy importante que le cuentes a nuestro auditorio por qué el tema fiscal es tan crítico en el lado de Costa Rica. ¿Cuántos años ha tenido este país sin que se haga esa tarea de reducir la carga fiscal? ¿En dónde? ¿Por qué gasta tanto? ¿En qué gasta? ¿Es dinero bien gastado? En América Latina tenemos esta tendencia a tener gobiernos muy grandes, muy amplios, que le cuestan mucho al contribuyente. Finalmente, ¿qué es de dónde salen los impuestos, etcétera? Y al país. Y entender cuál es la trayectoria que se ve del déficit, la deuda. Y ahora ya estamos hablando de la participación del FMI para aliviar esta situación. Entiéndase, para quienes siempre nos rebaten en términos ideológicos del FMI, los países son miembros del FMI, son los ministros de Hacienda o de Finanzas y los banqueros centrales de estos países son parte de la membresía. El FMI no llega por gusto, llega porque los gobiernos lo necesitan y son los países, miembros del fondo, los que tocan su puerta. Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que sí, efectivamente, el gobierno, el aparato estatal de Costa Rica, es uno de los aparatos más grandes de la región. Costa Rica, a diferencia, por ejemplo, del otro país desarrollado en la región, que es Panamá, ha montado gran parte de su desarrollo económico a partir del engrandecimiento de su aparato público. Eso les ha permitido definitivamente tener uno de los niveles de desarrollo económico más altos de la región, uno de los niveles más grandes de clase media en toda la región y, por lo tanto, ha soportado mejoras sistemáticas. Sin embargo, esto lo han financiado a través del incremento permanente del gasto público, sin que al mismo tiempo se hayan dado aumentos en los ingresos para financiar ese gasto público. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Desde que aproximadamente, desde mediados de la década pasada, Costa Rica empezara a enfrentar crecimientos del déficit fiscal y la deuda. Debemos reconocer que, dado que Costa Rica es un país de un buen nivel económico, el FMI lo califica como un país emergente con acceso a los mercados de capital y recomienda que su deuda, en ningún caso, exceda el 50% del PIB. Ese monto del 50% Costa Rica lo excedió desde el año 2018. Eso quiere decir que el problema fiscal de Costa Rica no fue causado por la pandemia del COVID. Yo creo que es el primer elemento que hay que dejar claro. Eso sí, la pandemia del COVID la agravó significativamente. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo es que, en promedio, el gobierno central de Costa Rica ha estado utilizando, en términos del PIB, alrededor de entre el 19% y el 20% del PIB. Pero su carga tributaria es solo 13%, de 12% a 13%. Eso quiere decir que todos los años tiene un déficit fiscal que oscila entre 5%, 6% y fue más dramático. En el año 2020, ya con la pandemia, en donde llegamos a 8.1% del PIB. Es como que un ciudadano común, obviamente, tiene 100 dólares para consumir, pero se gasta 108. Al final, ese gasto en exceso, lo que significa simplemente es que se está endeudando y tiene que llegar el momento en el que tiene que pagar. Costa Rica lo intentó, o intentó revertir esa situación en 2018, cuando implementó una reforma tributaria de amplio espectro, en donde trató de modificar el impuesto al valor agregado. Sin embargo, nosotros mismos, en varias declaraciones y visitas que hicimos a nuestro hermano pueblo centroamericano, dijimos que era insuficiente. Y dijimos que era insuficiente porque el problema, y ahí es donde viene el problema, es que la carga de la deuda se ha vuelto tan pesada para este país que solo en promedio durante los últimos 4 o 5 años, el servicio de la deuda con respecto a los egresos totales del presupuesto de Costa Rica es cerca del 35%. Eso quiere decir que del 100% que tenemos de ingresos, más o menos un tercio se está dedicando a financiar la deuda. Y ahí empezamos realmente a tener conflictos. ¿Por qué? Porque cuando el saldo de la deuda crece mucho, entonces lo que podemos destinar a otros rubros, educación, salud, protección social, orden público, decrece. Entonces, esta situación se ha mantenido durante los años, y el presupuesto que se está previendo para el año 2021 no permite pensar que salgo haya un cambio dramático en estas condiciones que las cosas vayan a mejorar. Por esa razón es que Costa Rica solicitó apoyo del Fondo Monetario Internacional para tratar de salir de este problema. Los términos de ese crédito, que ese es el otro tema, que también genera una enorme polémica, tú lo sabes muy bien, Abelardo. El mundo, en este momento, las tasas de interés en el mundo están en el piso, si me permites decirlo de esa manera. El costo del dinero es barato. Hay un enorme debate, y no me voy a meter al debate de los economistas, que por ejemplo con el caso de Estados Unidos dicen que el paquete de alivio le va a costar muy caro porque es muy alto en la cantidad que quieren aprobar. Pero para países de nuestra región es un ambiente muy bueno para endeudarse en los mercados internacionales. Ha sido muy bueno. El año pasado hubo países que salieron mejor a los mercados internacionales porque es barato en lugar de tocar la puerta del Fondo Monetario. Hubo otros que en las condiciones que se les ha prestado dentro del fondo, bajo esta emergencia, pues han optado por el fondo. ¿Por qué Costa Rica mejora el fondo y no a los mercados? ¿Cuál es esa diferencia que en términos macrofiscales, etcétera, le resulta ventajoso al país? Bueno, en primer lugar hay que recordar en el caso particular de Costa Rica que aproximadamente ocho décimos de la deuda que ellos tienen la han contratado con el sistema bancario nacional. Es deuda interna. Y lo paradójico es que mucha de esa deuda interna es contratada con bancos del propio gobierno de Costa Rica, pero ha sido contratada a tasas de interés muy altas. Costa Rica no es el país de la región que tiene la deuda más alta. Sin embargo, es el país que paga más intereses sobre el saldo de la deuda que tiene. Eso quiere decir que aunque la tasa que le ofrezca el Fondo Monetario Internacional pudiera verse como alta, de todas maneras va a ser más baja de lo que están pagando actualmente ellos en su mercado. O sea, este rollover, esa transformación de deuda, sí les va a convenir en términos de plazos, uno, y en términos de tasa de interés. Obviamente, y esa es una percepción preliminar por parte de nosotros en ICEF, el propósito del rollover y de la negociación con el Fondo Monetario Internacional va más allá. Es una especie de tener soporte ante la ciudadanía, de que ese es el camino que debe seguirse. Obviamente, nosotros en ICEF y conjuntamente, ahí sí compartimos algunas cosas con las agencias de calificación de riesgo. Hemos advertido desde hace mucho tiempo que Costa Rica no solo debe aumentar su nivel recaudatorio, sino también debe reordenar su gasto. O sea, debe aprender a gastar solo estrictamente aquello que sea necesario para el desarrollo y la mejora de la población. Pero hay gastos que hacen todos los gobiernos de la región, por supuesto, que no son necesarios. El segundo punto, Costa Rica sí debemos reconocer que es el país centroamericano que tiene la mejor percepción del uso de los recursos. Está mejor calificado en el índice de percepción de la corrupción. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya corrupción. Entonces, debe atacarse todo ese tipo de situaciones directas en Costa Rica. Pero el que rebajemos el gasto no significa que va a ser suficiente. Entonces, para nosotros, el Fondo Monetario Internacional sí le va a dar una cantidad de recursos, 1.780 millones de dólares, más o menos. Pero eso definitivamente no resuelve el problema fiscal de Costa Rica. Lo que lo va a resolver es que encontremos un camino en donde se reduzca el nivel de gasto bien razonado, no a través de la construcción de un estado austero en donde simplemente recortemos y quitemos todo lo que pueda ser importante y también se va a necesitar del incremento de los ingresos tributarios. Y ahí es donde probablemente está la mayor preocupación de nosotros en el ICF. Porque el convenio con el Fondo Monetario Internacional, al margen de la cantidad de dinero que durante tres años se estaría trasladando al fondo, implica un ajuste fiscal, es decir, un acomodo entre la reducción de gastos e incremento de ingresos por 4.7% del PIB acumulado de aquí al año 2025. Pero de esos 4.7%, 3.6%, o sea, aproximadamente el 70% del ajuste es por reducción de gasto. Y que es mucho de esa reducción de gasto descansa en la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de una ley que regule las prestaciones y las remuneraciones de los empleados públicos. Nosotros no estamos en desacuerdo del ordenamiento del sistema fiscal. No estamos en desacuerdo de que los salarios deben ser justos, pero también deben ser ordenados. Pero nos preocupa un poco, y eso habrá que ver en los días sucesivos, que se puedan violentar algunos derechos de los trabajadores y que eso vaya a provocar, como ya ha pasado en Costa Rica, manifestaciones violentas que de alguna forma vayan a echar al traste todo eso. Entonces, creemos que la negociación con el fondo es importante no tanto por el rollover de deuda, sino por el soporte moral, por la legalidad, por la legitimidad que le puede dar esta negociación al gobierno de Costa Rica para decir, miren, este es el camino que debemos seguir, un camino que ya muchos hemos anunciado que debe seguirse desde hace varios años. Muy importante lo que estás diciendo, yo con esto quiero, bueno, pues asumir la responsabilidad en el sentido de aquí tenemos que explicar las cosas de por qué una cosa si una no en el mundo de la economía, tú sabes muy bien que el asunto de las alternativas o las opciones, cuál es la opción y el costo de estas de ir a una y a otra son importantísimos y el televidente, el consumidor de nuestra información tiene que tener claro. Para cerrar, ¿cuáles van a ser los motores que van a sacar a la economía costarricense adelante? ¿Cómo está por dentro la dinámica interna? ¿Cómo está por fuera? Obviamente, Estados Unidos, yo vivo en México y yo sé muy bien que la dinámica externa, es decir, Estados Unidos en particular, le está haciendo un enorme favor a México porque las autoridades han dado muy poco alivio dentro de México. ¿Qué pasa en Costa Rica este año en términos de esos motores y esas dos dinámicas? Bueno, en primer lugar, los principales motores de Costa Rica han sido desde hace muchos años en la conexión con el comercio internacional. Hay que reconocer que Costa Rica es uno de los países más abiertos de la región y obviamente depende en gran cantidad de sus exportaciones, por supuesto, del turismo que tiene este país centroamericano que ha logrado aprovechar de muy buena forma, aparte que es un gran protector de los recursos naturales, eso le ha servido para que haya muchísimos turistas que lleguen a este país. Entonces, definitivamente, el que haya un ambiente internacional proclive a esta situación va a permitir que Costa Rica recupere la dinámica económica y eso era probablemente lo que tratábamos de decir al principio. Costa Rica empieza a recuperarse. Si efectivamente logramos encontrar un ambiente internacional en donde ya las grandes potencias de Costa Rica, digo, con la China, con Estados Unidos no estén en conflicto, obviamente, Costa Rica va a tener un mercado mucho más amplio. El hecho que Europa recupere su dinámica, que es uno de los principales mercados de Costa Rica, también los va a impulsar. Por supuesto, el que la pandemia sea controlada va a permitir que fluya más el turismo. Ese es el primer punto, que el segmento internacional recupere la dinámica que corresponde. Internamente, obviamente, lo que hay que partir es del criterio de que el país necesita unas finanzas públicas sanas. Y estas finanzas públicas sanas no descansan estrictamente en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, de acuerdo a los cálculos que hemos tenido a partir precisamente de la información que el mismo Ministerio de Hacienda de Costa Rica pública, nos damos cuenta que el problema principal de ellos no necesariamente es que tengan pocos impuestos, sino el problema es que tienen muchísimas extensiones tributarias, es decir, hay mucha gente que no paga impuestos, a pesar de que sí tienen la capacidad de hacerlo, pero también el incumplimiento tributario, o sea, el porcentaje de impuestos que no se cobra es muy grande. Un cálculo que se puede hacer fácilmente a partir de información de ellos mismos nos dice que sólo en estos dos elementos dejan de percibir dejan de percibir 9.3% del Producto Interno Bruto, lo que es equivalente al 73% de la recaudación que realizan. Eso quiere decir que perfectamente podrían, si hacen un programa decisivo, decidido, de combate a la evasión, por supuesto, de combate a la corrupción, que es colateral a estos elementos que mencionamos, y de optimización de los gastos tributarios, bien podría el país tener en el corto plazo una situación fiscal mucho más sana. Entonces, obviamente, esto va a depender mucho de la decisión del aparato fiscal actual. Y aquí quiero terminar con esto, nos preocupa un poco porque estamos en año preelectoral en Costa Rica y el problema es que cuando ya es un año preelectoral, las fuerzas políticas empiezan a acomodarse y eso quiere decir que podría hacer que veamos algunas cosas interesantes en los siguientes días, como por ejemplo que la asamblea no necesariamente apoye del todo el programa o las decisiones que han sido consensuadas con el fondo, lo que podría causar un problema más serio en el largo plazo. Pero en términos generales creemos que el ajuste hay que hacerlo, hay que revisarlo, hay que de alguna forma meditarlo bien y evitar de que se vaya a perjudicar a los grupos más vulnerables del país. Abelardo Medina Bermejo del ISEFI Análisis Macrofiscal, esta es la situación y este es el diagnóstico de la economía costarricense, muy importante abordarlo. Sí, a veces es popular estar contra el Fondo Monetario Internacional, pero es más, quizá menos popular primero entender y después pronunciarnos y en el contexto de esta pandemia y de tantos desafíos que nos ha tomado a muchos países de la región con los dedos en la puerta prácticamente, nos desnudó tal cual somos en términos de desafíos estructurales, problemas de desigualdad, pobreza, etcétera, pues hay que entender las cosas para emitir opiniones y yo creo que lo mejor que podemos hacer los periodistas es traerlas de economistas y expertos como ustedes para que la gente tenga una idea clara de por qué hablamos de lo que hablamos o decimos lo que decimos cuando tocamos este análisis macroeconómico y fiscal. Gracias por la oportunidad. Es un placer. Siempre es un placer real. Estamos para ser. Igualmente. Gracias.